¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ven a los japoneses! ¡Ven a los japoneses! ¡Este lo ocupa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven a los japoneses! 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 ¡Ajá! ¡Buenas unidas! ¡Echos Cribos Casas! ¡Norma! ¡Chicas y bonay! ¡Conejas! ¡Todos Votos Casper! ¡Toma la goza! ¡Con el único Roberto Votos Bolaños! ¡Todos vienen los mejores de Peñal de los Baños! ¡La Conga Echos! ¡Esteriorumpa 97! ¡No a veces! ¡Vallanzate Tomasito! ¡Llegó a la familia de Gutiérrez de San Luis! ¡Esa noche! ¡Esta va a ser Jimmy! ¡Uva! ¡Tenis! ¡Cinco Cefegos! ¡Para París de Cruz! ¡Y su esposo! ¡Siempre Pedro Perea! ¡Siempre Raúl Perea! ¡Echale el sabor! ¡Y dice! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ahora para los chalos sureños! ¡Quiénes se acompañan! ¡Voy a gustar el tema con los mujeres para hablar muy sabroso en este programa! ¡Con ritmo y sabor! ¡A Colombia Chinita! ¡Potencia! ¡Y esta va dedicada para mi hermana a vencia! ¡Ay que bueno estás! ¡Ahora le dice! ¡Y ahora que bueno estás! ¡Continuamos esta noche! ¡Vámonos! ¡Esta no lo dice! ¡Sí! Mírala, báilalo, oye como dice, agarra en tu pareja porque llegó el sabor del peñón de los baños, oye como dice, para el último el recinético, toda la gente tiene que usar, báilalo, a los perros, y el más, ¿cómo dice, mírala? Con los Chiqui Lini Jr., sus chiqui Lini, los chiqui Uyandebras Dice, báilalo, Por el sabor se mirará Para Chico y César Para Chico y Mayote Para la Quiquimranía Para los misteriosos de los reyes Al Pague y El Ver ¿Cómo dice? Ajá Échale sabor Este de Orrumba Dónde del 27 Dáilalo Dónde del ser Dónde del 27 Ven, ven, ven Mira la, mira la, mira lá pa los Q J S, F M, Lanbuero, Ba Canduche, para el capeger de Cayuca, que somos Checo Raúl Perea Mira la, mira que bonita se ve llega, mira la, mira que bonita se ve Oczywiście mira la, mira que bonita se ve Para los primos del sabor, para Willy Vero, el dúo, para Dani, Willy, Benny, los primos del sabor, y el pez, en inglés, te amo piano en italiano, y lo digo, lo mucho que te quiero, ese es mexicano, a lo digo el mexicano, tu liso te amo, ese es Miguelito, ¿cómo dice? Juego, mira la mirada, mira que bonita se ve, mira la mirada, mira que bonita se ve, el ser uno que ayuda, el quiso, en la tierra se deshizo, La organización es Lo mejor que Dios hizo Cachorro de Vérez Pachequi Choc y Vaca Es amargo Estéreo Rumba 97 Báilalo sabroso dice Caminando y caminando A Diosito me encontré No te preocupes No me han cerrado mi santa gloria La tendré Al cuento que sube de esa perna Con sabor y sentimiento Como dice El sabor Como dice Como dice El señor La brujería La brujería Buenas noches De Nicolás de los Ranchos Para Mari La parte del Mena Y su pequeño Saúl Como la goza Oye como dice Mírala Mira Mira que bonita Para la banda sabrosa De Juegos Simbo Inter buena Mira que bonita Perimeca Martín Vamos a jugar Carlos Oye que no dime Este perea Que no salgo en este mundo La brujería Sobre todo Mírala Mira que bonita Dice Mírala Mírala Mira que bonita Se ve En el cielo Manda Dios En la iglesia El Padrecito Toma los ramones Los más malditos Y arriba San Miguel El Acido Estereo Rumba No de número 27 Oye como dice Como dice Llegó a la familia Gutiérrez Vigentes de San Luis Y otro Yuta Cuba Para Jimmy Davis Cristian y Luis Y hoy y siempre Familia Gutiérrez Buenas noches Bámaras Ville Sus hermanitas Claudia José y Chávez Matos Locos Hasta Nueva York Y Nuyense Mírala Ballitos de Santiago San Chiqui y La Pagona Mírala El Bruno y Hermana Mírala Mírala Barrio de Tierno Chemo Mírala Gracias a la vida Malpiolín El Juan de Charly Yafi Mírala Porque no es de Cuba Ni mucho menos Mírala De la aduana Pedro Juan de Raúl Correa Los mejores de la remónica mexicana Manolo el chiquitanito Loco Con los goltos ¿Estával? Como dicen Goy, Goy, Goy Se va, abros Toda la gente de Caluta, la familia Rojas Castellanos Toma la goza Se va Ajá